Chile Está llegando la fuerza destructora de la figura máxima del mil Sábado 23 de enero The Night Disco te presenta a DJ Darko Misar En acción Uno de los mejores DJs de toda Latinoamérica Llega para presentarte sus más recientes producciones Y toda la música de Audio Giles Records ¡Fuera! En un show de potente magnitud Junto a él El Robot Lead número uno Killer Man Más la potente animación de Fran Ruiz Una noche que será Un camino hacia la cima de la diversión Are you ready? Sábado 23 de enero The Night Disco te presenta a Darko Misar En vivo Morillo Salta Sobravenida General Güemes En vivo Hei 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 heim